Más disfrazados ya de esto al cacaca, repiten cada año el acto de crucificar Se siguieron de importancia a una fiesta medieval y se gastan millones sin importar la situación actual Más disfrazados ya de esto al cacaca, repiten cada año el acto de crucificar Se siguieron de importancia a una fiesta medieval y se gastan millones sin importar la situación actual ¡Cogeos! Cabrones fascistas, vuestro señor judío acabó en mi lista Odio la Semana Santa aunque sean vacaciones, solo porque de ella se gastan millones Y no es de su sucio dinero, lo cogen del público y se lo dan al clero Nosotros muertos de hambre y la Virgen va de oro, ha sido un país gobernado por mongolos penitente Así te mate un negro y a un torero un toro en su último encierro Muertos, os quiero ver, adeptos al clero y adeptos al PP Sufrid, sucios cabrones, que destruyan los pasos y se maten millones Sufrid cabrones Quiero que sufráis, igual que al profeta al que tanto adoráis Más disfrazados ya de esto al cacaca, repiten cada año el acto de crucificar Se siguiera mi importancia a una fiesta medieval y se gastan millones sin importar la situación actual Más disfrazados ya de esto al cacaca, repiten cada año el acto de crucificar Se siguiera mi importancia a una fiesta medieval y se gastan millones sin importar la situación actual Más disfrazados ya de esto al cacaca, repiten cada año el acto de crucificar la situación actual Más disfrazados ya de esto al cacaca, repiten cada año el acto de crucificar la situación actual